Señor Gobernador de Puerto Rico, gracias por esas palabras tan cálidas que sé que salen del corazón y que llegan al corazón. Señor Gobernador de Puerto Rico, alcalde de San Juan, ciudad que celebra este gran aniversario quinto centenario, autoridades legislativas, judiciales, ejecutivas y federales y tantas personas, hombres y mujeres que nos acompañan de la sociedad, de las instituciones del querido Puerto Rico, el querido San Juan. Gracias nuevamente, Gobernador, por su hospitalidad y su afecto en esta visita que sin duda tiene un simbolismo muy especial y además tiene muchos propósitos de futuro, como bien hemos comprobado en el día de hoy. Y junto a todas las autoridades y representantes de la sociedad civil y todos los queridos puertorriqueños, gracias por hacernos sentir a mí y a la delegación que me acompaña como si estuviéramos en casa. Como dije públicamente esta mañana, al recibir con orgullo las llaves de la ciudad de San Juan en manos del alcalde Romero, me alegra de verdad de corazón estar de nuevo en Puerto Rico con el que tanto nos une. Lo recordaba, no es la primera vez, he estado varias veces, pero en una muy señalada con la reina durante el séptimo congreso internacional de la lengua española. Celebrando, por supuesto, uno de los principales lazos comunes, uno de esos tesoros que compartimos, el conjunto de países que nos hablamos y nos queremos en español, la lengua. Ese gran espacio o territorio de la mancha, que decía el mexicano Carlos Fuentes, en clara alusión cervantina. Pude mencionar entonces a nuestro querido Juan Ramón Jiménez, que llamaba a esta tierra la isla de la simpatía, entendida como comunidad de sentimientos. Con ese sentimiento compartido, vivimos desde España, con gran preocupación, los efectos del huracán María, un año después de aquella visita. Y entonces, como ahora, hicimos nuestras las palabras del poeta y premio Nobel. Tierra de Puerto Rico, estoy mirándote, pensando en lo que va a ocurrir en ti, en lo que puede ser que ocurra en ti. Y con esa misma mirada, de simpatía y de afecto, comprobamos cómo este pueblo resistió, como tantas veces, por cierto, en su larga historia. Y al igual que el árbol de Maga siempre permanece verde, a pesar de la estación, así los puertorriqueños supieron sobreponerse al infortunio. Como también, sin duda, sabrán sobreponerse a esta pandemia que asola al mundo y que debemos combatir juntos. Y en estas, como en otras circunstancias, también tendrán a España como amiga para afrontar los retos que el futuro nos depare y para compartirlos. Y esa satisfacción de estar otra vez aquí, en Puerto Rico, lo es aún más por la ocasión, el quinto centenario de la capitalidad de San Juan que estamos celebrando. Bastaría casi con repasar la agenda de hoy, la que hemos compartido, el gobernador, el alcalde, para hacer un recorrido por esos 500 años, compartidos desde el imponente Palacio de Santa Catalina, que representa de forma solemne y monumental el comienzo, hasta la exposición sobre Juan Ramón Jiménez y el legado de Pau Casals, otro español universal que amó a esta tierra y cuyo recuerdo permanece aún hoy. Ambos representan un pasado no tan lejano, cuando Puerto Rico recibió con los brazos abiertos a tantos españoles. Y por qué no terminar con el foro empresarial, que simboliza el presente y el futuro de nuestra relación, la vitalidad de estos intercambios económicos y comerciales que sin duda debemos fomentar aún más. Porque si España es el puente perfecto entre la América que habla español y Europa, Puerto Rico es su espejo entre ese territorio de la Mancha y Estados Unidos. Porque las nuestras han sido relaciones de ida y vuelta, como atestiguan la Casa de Puerto Rico en España y la Casa de España en Puerto Rico, otros dos espejos, otros dos puentes que nos unen. Transitemos esos puentes, aprovechemos esas vías de comunicación que la historia y la lengua nos ofrecen, para que nuestros pueblos se conozcan aún mejor, para estrechar más nuestras relaciones, más que centenarias, para cultivarlas y proyectarlas hacia la relación que ambos merecemos para este siglo XXI. Por eso esta celebración tiene que servir para recordar, pero también para impulsar, para festejar, pero también para fomentar, para mirar al pasado, pero sin duda para mirar al futuro. Y en ese futuro, cuenten siempre con el apoyo de España, con nuestro cariño, el mismo que me llevo agradecido de esta visita, como ha sido en cada ocasión que he venido a Puerto Rico. Españoles y puertorriqueños estamos unidos por algo que incluso trasciende la historia, la cultura y el idioma. Compartimos un sentimiento de pertenencia a unas mismas raíces, y así lo sentimos, y así lo reconocemos con orgullo. Si España aportó lengua, cultura, instituciones y economía, Puerto Rico representa para nuestro país el inicio, la permanencia y la proyección de lo mejor de España, que lo mejor de España ha querido aportar al mundo. Estuvimos 400 años unidos, institucional y políticamente, y ahora hemos superado el medio milenio de nuestro primer encuentro. Pero sobre todo, lo que hoy celebramos es ese futuro compartido que juntos estamos llamados a seguir construyendo en libertad y en democracia, principios imprescindibles para la convivencia y el progreso de toda sociedad. Por todo ello, yo también levanto mi copa, y espero que haya alguna por aquí, con su excelencia, el gobernador Pierluisi, y con todos ustedes, por la prosperidad y el bienestar de Puerto Rico, por 500 años más de amistad entre España y Puerto Rico, y por los continuos intercambios y avances compartidos entre nuestros pueblos. Salud y feliz quinto centenario.